Hola querida comunidad de Sorcistas Carismáticos, estamos nuevamente reunidos para iniciar nuestro rosario al Espíritu Santo. No se olviden de compartirlo, darle like o por darle arriba, darle click a la campanita para que se suscriban, es totalmente gratis y de que pongan sus intenciones en los comentarios junto con el lugar de donde nos visualizan, los estaremos leyendo y dando un corazoncito. Iniciamos nuestro rosario ofreciéndolo por la paz del mundo, por nuestra fe pisana católica, por nuestros gobernantes para que rijan con las leyes de Dios nuestro Señor, por las almas de los niños que han sido abortados, por las que están en oscuridad, por las almas del purgatorio especialmente por todos nuestros familiares conocidos y todas las almas que están ahí y que no tienen quien ore por ellos, por todas las almas que hayan atado y consagrado a nosotros o a nuestras familias y todas las almas errantes que se encuentran en cualquier rincón de esta casa para que se abran las puertas del cielo y sean ángeles y rompan cadenas y grilletes que los están atando y sean purificados en su mente y su corazón con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo y vayan a la presencia de Dios Padre de todas las almas que Dios así desee. Te pedimos por la conversión de todos los pecadores, en especial los que promueven la cultura de la muerte y los que te ofenden constantemente, por todos los enfermos, por toda la juventud para que les manes un guía espiritual para que puedan regresar al camino del bien y de la verdad. Te pedimos por todas las personas que nos han pedido una oración pero en especial por aquellas personas que necesitan esa oración y no nos han podido pedir. También te pedimos por las necesidades de Clementina Guadalupe, Alina del Carmen y Mari Vergara y Lucrecia Díaz Solano y por todas nuestras necesidades que tenemos en nuestro corazón y nuestra mente no nos deja sacar día de hoy. Iniciemos por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, te pedimos en tu nombre que nos permitas que en este momento empiece a descender la sangre de tu Hijo Jesucristo para que nos empiece a cubrir, a sellar y a proteger nuestras casas, los pisos, los techos, las ventanas, las paredes, las puertas, el aire que respiramos, el agua, el fuego, la tierra, todo lo que habita en nuestras casas, todo lo que hay dentro de nuestras casas, los aparatos electrodomésticos, los aparatos electrónicos, nuestros medios de comunicación como son los celulares, nuestros medios de transporte, que nos empieces a cubrir, a proteger con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo y que nos empieces a sellar nuestras mentes, nuestros oídos, nuestros ojos, nuestra boca, nuestra garganta, nuestro corazón, nuestro ombligo, las palmas de las manos, las plantas de los pies, que empiece a subir, a subir, perdón, tu preciosa sangre desde las plantas de los pies hasta la coronilla de la cabeza, de la mano derecha a la mano izquierda, de la espalda al pecho, que empiece a cubrir, a sellar y a proteger todos nuestros órganos vitales, nuestros aparatos reproductores, todos nuestros órganos, todas nuestras células y todo con lo que estamos conformados Señor, te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo, que contigo vive y reina, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos, amén. Consagración al Espíritu Santo. Recibe, oh Espíritu Santo, la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser que te hago en este día, para que te vines ser en adelante, en cada uno de los instantes de mi vida, y en cada una de mis acciones, mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza y todo el amor de mi corazón. Yo me abandono sin reserva a tus operaciones divinas, y quiero ser siempre dócil a tus santas inspiraciones. Oh Santo Espíritu, dígnate a formarme con María y en María, según el modelo de nuestro divino Jesús. Gloria al Padre Creador, gloria al Hijo Redentor, gloria al Espíritu Santificador. Primer misterio. Ven, Espíritu de sabiduría, apártanos de las cosas de la tierra e infúndenos el amor y el gusto por las cosas del cielo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu espíritu y renovarás la faz de la tierra. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu espíritu y renovarás la faz de la tierra. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu espíritu y renovarás la faz de la tierra. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu espíritu y renovarás la paz de la tierra. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu espíritu y renovarás la paz de la tierra. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu espíritu y renovarás la faz de la tierra. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu espíritu y renovarás la faz de la tierra. Oh María, que por obra del Espíritu Santo concebiste al Salvador. Rueda por nosotros. Amén. Segundo misterio. Ven Espíritu de entendimiento, ilumina nuestra mente con la luz de la eterna verdad y enriquecela de puros y santos pensamientos. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu espíritu y renovarás la faz de la tierra. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu espíritu y renovarás la faz de la tierra. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu espíritu y renovarás la paz de la tierra. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu espíritu y renovarás la paz de la tierra. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor tu espíritu y renomarás la faz de la tierra. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu espíritu y renomarás la faz de la tierra. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu espíritu y renomarás la faz de la tierra. Oh María, que por obra del Espíritu Santo concebiste al Salvador, ruega por nosotros, amén. Tercer misterio, ven Espíritu del buen consejo, haznos dócil a tus santas inspiraciones y guíanos hacia el camino de la salvación, amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu espíritu y renovarás la faz de la tierra. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu espíritu y renovarás la faz de la tierra. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu espíritu y renovarás la faz de la tierra. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu espíritu y renovarás la faz de la tierra. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu espíritu y renovarás la faz de la tierra. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu espíritu y renovarás la faz de la tierra. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu espíritu y renovarás la faz de la tierra. Oh María, que por obra del Espíritu Santo concebiste al Salvador. Ruega por nosotros. Amén. Cuarto misterio. Ven, espíritu de fortaleza, danos fuerza, constancia y victoria en las batallas contra nuestros enemigos espirituales y corporales. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu espíritu y renovarás la faz de la tierra. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu espíritu y renovarás la faz de la tierra. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu espíritu y renovarás la faz de la tierra. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu espíritu y renovarás la faz de la tierra. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu espíritu y renovarás la faz de la tierra. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu espíritu y renovarás la faz de la tierra. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu espíritu y renovarás la faz de la tierra. Oh María, que por obra del Espíritu Santo concebiste al Salvador, ruega por nosotros. Amén. Quinto misterio. Ven, Espíritu de Ciencia, Maestro de nuestras almas, ayúdanos a practicar todas tus santas enseñanzas. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu espíritu y renovarás la faz de la tierra. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu espíritu y renovarás la faz de la tierra. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu espíritu y renovarás la faz de la tierra. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor Envía Señor tu espíritu y renovarás la faz de la tierra Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor Envía Señor tu espíritu y renovarás la faz de la tierra Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor Envía, Señor, tu espíritu y renovarás la faz a la tierra. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu espíritu y renovarás la faz a la tierra. Oh María, que por obra del Espíritu Santo concebiste al Salvador, ruega por nosotros. Amén. Sexto misterio. Ven, Espíritu de piedad, ven a morar en nuestros corazones y santifica todos sus afectos. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu espíritu y renovarás la faz a la tierra. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu espíritu y renovarás la faz a la tierra. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu espíritu y renovarás la faz a la tierra. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu espíritu y renovarás la faz a la tierra. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor Envía, Señor, tu espíritu y renovarás la faz de la tierra Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor Envía, Señor, tu espíritu y renovarás la faz de la tierra Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor Envía, Señor, tu espíritu y renovarás la faz de la tierra. Oh María, que por obra del Espíritu Santo concebiste al Salvador. Ruega por nosotros. Amén. Séptimo misterio. Ven, espíritu de temor de Dios. Reina en nuestra voluntad y haz que estemos siempre dispuestos a sufrir y a morir antes de ofenderte. Amén. Ven, espíritu santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu espíritu y renovarás la faz de la tierra. Ven, espíritu santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu espíritu y renovarás la faz de la tierra. Ven, espíritu santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu espíritu y renovarás la faz de la tierra. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu espíritu y renovarás la faz de la tierra. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu espíritu y renovarás la faz de la tierra. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor Envía Señor tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor Envía Señor tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra Oh María, que por obra del Espíritu Santo concebiste al Salvador Rueda por nosotros, amén Oh Espíritu Santo, ilumina mi camino, conduce siempre a mi destino y permite que tu amor esté siempre con todos nosotros Enséñame siempre qué es lo que debo hacer, enséñame siempre qué es lo que debo decir Enséñame siempre qué es lo que debo callar Que mi vida sea de bendición para otro, para llenarme de prosperidad Que nunca me falte el pan en la mesa Regálame siempre la bendición de la salud y la bendición de un trabajo estable, digno y bien pago, amén Ofrecemos un Padre nuestro, un Ave María y un Gloria por la jerarquía de ángeles en el cielo, amén Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día Hasta que me pongas en paz y alegría con todos los santos, Jesús, José y María Con Dios me acuesto, con Dios me levanto y la Virgen me cubre con su santo manto, amén Y recibimos la bendición grande del cielo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén Muchísimas gracias querida comunidad por acompañarnos, esperamos podernos ver el día de mañana